octubre es jornada de remembranzas de principio a fin cuba recuerda y rinde homenaje a dos hombres que trenzaron la historia y compartieron un mismo ideal ernesto vivara de la serna y camilo cienfuegos gorriarán ambos protagonizaron episodios de amistad y heroísmo que permanecen por siempre en la imagen de un pueblo que les admiró y amó por igual aquí perviven en lo cotidiano en el orgullo de la nación en el guiño pícaro y la lealtad de la gente nadie duda de que siguen siendo parte imprescindible de nuestro día a día en los dos los límites entre el mito y la certeza se desdibujan se hacen gigantes en los corazones y de pensarles se mandan a volar mariposas dentro y las emociones nos empujan hacia un sentimiento indescriptible seguir la impronta del señor de la vanguardia y el guerrillero heroico no es más que honrar sus vidas hacer imperecederas su existencia entablando con ellos el compromiso implícito de no claudicar